Hacen parte los empresarios de Barraca Armeja, tanto restaurantes, hoteles, contratistas, clínicas, que estamos siempre como en pro de ayuda aquí a Barraca Armeja. Se va a realizar el 11 y 12, que es este fin de semana, sábado y domingos. El torneo contará también con la amenización de una parranda de vallenato, porque es el cierre del año. Vamos a darles también un almuerzo navideño a los Cádiz, los que siempre nos colaboran. La idea de esa integración empresarial es lograr unos fondos para comprar premios y regalos también para los niños de la Comuna 4, vinculados con la parroquia del Divino Niño, del Padre Rubén. Entonces la idea es hacer una obra social de ese evento que estamos realizando. Gracias. Gracias. Gracias.